Bien, volvemos al piso de Mañanero, luego de la información, con Marcelo, las notas que veíamos también, eso, Luis Tórtolo, y luego de la información nos metemos de nuevo en la zona de entretenimiento del canal, ¿eh? Claro, así es, en ese caso con el humorista Saúl Showman. Así es, estamos con Saúl en comunicación. Saúl, ¿cómo estás? Buen día. Hola chicos, ¿cómo les va? Buen día. ¿Cómo andamos? Nosotros decimos buenos días porque... ¿Qué tal? Claro, decimos buenos días, no comimos todavía. No, yo tampoco, porque yo estoy esperando también, tenía miedo de tener la boca llena o tener un plazo de lechuga en los dientes, entonces voy a esperar a que me llame. Ahí está, ahí está. Bueno, Saúl, ¿cómo está pasando la cuarentena con estas dificultades? Que bueno, ustedes también tenían planeado con Chani venir a Semana Santa y el tema del contacto con el público y también para los artistas, se complica un poquito también, ¿no? Sí, íbamos a seguir todo el año, Semana Santa y quedarnos todo el año como hicimos el año pasado y espalmar nuevamente con el verano y bueno, todo esto nos sorprendió y nos dejó acá desorientados, como te decía antes, como daltónico con cubo mágico, ¿viste? Porque no sabíamos para dónde correr y la verdad que es una pena porque nuestra intención era seguir estando allá en Carlos Paz, rodeado de todos los amigos y bueno, pasó esto que bueno, acá estamos, vamos tirando, vamos tirando, dijo un loco, está choreando cable, fíjate, pero uno hace lo que puede y con lo que tiene, ¿no es cierto? Tratando de llevarlo de la mejor manera acá en familia, ¿no es cierto? Eso te iba a preguntar, eso te iba a preguntar, ¿cómo la llevas, la convivencia, la familia, todo el tiempo, todos juntos, viste? Que se complica un poco. Bueno, no puedo hablar mucho porque estoy rodeado, pero nada, a ver, no le va buscando la vuelta, qué sé yo, acá la convivencia, bueno, los chicos, los chicos están todo el día acá adentro, mi casa parece un tiroteo porque están todo el día pa, 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 entonces, vamos a ir parando de correr, la tarea, la cosa de todos los días, las señas mandan 10 millones de tareas que uno no entiende, aparte los chicos piensan que uno es Google, viste, que te preguntan a vos, vos sabés todo, y en realidad todos hacíamos lo mismo, yo me acuerdo que era chico, le preguntaba a mi viejo, si no hubiera sido por eso, hubiera terminado antes, porque mi viejo, pobre, no, le costaba mucho. No, de verdad, una vez le pregunté, le digo, papá, ¿qué es patentar? Me sacó a la calle y me dice, mirá a la vecina de enfrente, le digo, sí, ¿ves que se agacha a juntar las flores? Sí, bueno, eso es patentar a tu padre. Y esa era la explicación que me daba, entonces... No iban después de la escuela, claro. Claro, no, mi viejo llegó hasta tercer grado, le tocó la colima, no pudo seguir, no sé qué problema, estuvo, así que era... En tercer grado le tocó la colima. Sí, dígame. No, 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 estaba repasando lo que decía, en tercer grado le tocó la colima, pobre. Complicado, sí, 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 una cosa rara, pero bueno, acá los chicos con la tarea, bueno, la convivencia con mi señora, que uno tiene que saber para la convivencia, sea buena, tiene que saber solamente cuatro letras. Uno sabiendo de memoria cuatro letras, automáticamente puede llevar bien una convivencia. ¿Cuáles son? Y esas letras son O, O, B, D, C. Sí, sí, siempre, pero no solo en pandemia eso, ¿eh? Claro, uno no tiene que discutir, y menos, qué sé yo, en la convivencia con la pareja. La mejor es como si uno se peleara con un oso, se tiene que tirar al piso, hacerse muerto, para ver si se cansa y se va, y eso está. Claro, viste, pues se ocurre de esperar y dice, bueno, me voy, ya está muerto, entonces de esa forma uno puede seguir adelante, pero nada, creo que en mi caso personal, bueno, estamos continuamente, trabajamos junto con mi mujer, entonces como que estamos todo el tiempo juntos, no es nuevo. Creo que lo que más nos molesta es esta cosa de que no se puede salir, porque si uno, a lo mejor si pudiera salir, no lo haría, pero con esta cosa de que no te dejan, como que tenés ganas de salir, querés salir de joda, querés hacer todo lo que no se permite. Pero después, en lo general, esperando que pase rápido, para, bueno, que decías vos en un comienzo, es como que este rubro es el más perjudicado, en todo caso, porque creo que va a ser lo último que se va a habilitar. Y bueno, no sé, ahí ya tendríamos que buscar trabajo en serio, pero bueno, lo bueno es que la cuenta bancaria está dando su fruto. Ayer me llamaron del banco diciéndome que tengo una mora, así que, pero bueno, hay que ponerle el pecho a la bala, hay que ponerle el pecho a la bala, o hacerse bala y ponerse pecho, que también es otra solución en el momento de crisis. No sabías que lo, no, a veces no lo sabías, eso es muy bueno. Che, Raúl, ¿y qué, están metiendo redes sociales, algo, o no le haces mucho a eso? Bueno, yo he decidido, los vivo, no hacerlos, pero tengo un montón de amigos y colegas que lo hacen todo el tiempo, todos los días, y se ponen un horario en el cual terminan interactuando con otro colega o con la gente. Yo, la verdad es que mi show, para aquel que lo vio, es muy interactivo, muy participativo con la gente, entonces por ahí, no sé si mi fuerte es sentarme a contar chistes, entonces por ahí como que no lo veo potable, en mi caso, y muchas veces hasta por ahí me parece que a lo mejor no sé si es divertido, y tengo miedo de, en vez de divertir, aburrir, entonces por ahí no lo hago, pero sí trato de cada tanto subir un videíto, armar una cosita, ahora, anoche subimos uno que hice con Miguel Martín, con el oficial Gordillo y con Facundo Toro, y cuando le propuse, ¿lo viste? No lo vi, pero me dijo la productora, mi hijo ya le dije, no lo viste, le dije, no, ¿dónde está? Me dice, lo subieron ayer, está buenísimo, así que ahora, cuando después lo cortemos, lo vamos a ver. Sí, está lindo, se me ocurrió, lo llamé a los dos, le pregunté si querían, si se enganchaban, me dijeron automáticamente que sí, y a todos los que les digo, dicen que sí, todos están en la misma, tienen ganas de pasarla bien, de colaborar de alguna manera con esto, y bueno, hicimos ese, fue el último que subí, que me pareció divertido, está lindo, y bueno, y voy buscando ahí la vuelta, de ir haciendo cositas, he subido Magia Interactiva, voy haciendo, voy haciendo como para, y de paso acá, que tengo tiempo libre, ya voy probando otras cosas nuevas, como para el verano que viene, que si yo estoy tocando algún instrumento, sí, estoy tocando la quena para conseguir unos mangos, pero, sí, tengo un vecino que es muy generoso, me gusta mucho la música. Esa parte no sé si la teníamos que contar al aire. No sé si la tenías que decir, Saúl, ¿eh? No, sí, porque es un tipo que le gusta, si me dice Benito, Camelán, Dorre Mío, o en un sofá, ¿viste? Entonces... Ah, bueno, Saúl. Sí, Saúl, ahora ahí la producción está buscando el videíto, así que ahora lo vamos a pasar en un rato. Bueno, entonces, lo importante es no perder la perspectiva de seguir haciendo planes a futuro, de seguir planificando, vos decías recién, estoy pensando algunas cosas para hacer una temporada que viene. Sí, voy a hacer lo mismo, básicamente, porque, qué sé yo, capaz que uno... ¿Para qué me volví tan loco que algo que funcionó? No, pero sí, uno también lo usa este tiempo, aparte está bueno para despejarse, también no está pensando lo del lado trágico, sino del lado también que uno pueda aprovecharlo, de generar, de crear, esto te ayuda a expandir la cabeza, porque por ahí a lo mejor termina uno haciendo, qué sé yo, no sé, alguna artesanía, y termina haciendo un negocio, qué sé yo, ¿no? Uno no... La cabeza puede salir para cualquier lado, pero, nada, contento en cierta forma, porque me encuentra medianamente bien, con salud, rodeado de la familia, acá adentro de casa, y descubriendo cosas nuevas de uno mismo y de la familia, ¿no? Yo, por ejemplo, ya me diendo en cuenta, mi mujer ya, como 50 días que no puede salir, ayer se despertó, no la reconocí, viste, ya tacto, no estamos... Esa gambino, porque yo estoy engordando... Eso sí, chicos, qué manera de comer con todo esto, ¿eh? Ay, sí, ¿no, Saúl? Yo estoy a 5 kilos de que Google el Mac me use de rotonda. Casi, ¿no? Es más, me puse un suertecito negro, porque esto me va... No, de acá de donde se ve para abajo, chicos, es imposible. Bueno, Saúl, la verdad que queríamos compartir un ratito con vos, y te agradecemos el tema de compartir con nosotros el humor y demás, porque... Acá no garpó la nota. Porque, no, 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 estamos complicados de tiempo, tenemos que terminar una y media, pero te queríamos agradecer con esto, aparte queremos pasar el videíto, porque, hoy lo decíamos, no está bueno estar todo el día con noticias y con cosas y demás, entonces divertirnos un rato, y como vos no tienes tu catarata de chistes como siempre, la verdad que nos hace y nos hizo mucho bien. Bueno, me tienen acá cuando quieran, yo estoy acá... Un chiste más, dice acá. Ahí nos pide la gente un chiste más, Saúl. Acá nos pide la gente que sigas un ratito. Un chistecito más. No, pero en realidad el chiste, viste, que vos me pedís un chiste y es como que me pedís... Es como que está en la conversación. Yo voy hablando y va surgiendo esto. Esto es una... Tengo esta cuestión de no tener cosas en memoria muchas veces. Por eso también cuando hablamos antes de hacer redes, por ahí hay que tener como una rutinita a seguir y es como que me saca un poquito de lo que habitualmente hago. Pero bueno, nada, seguimos con el tema del coronavirus, si quieres hablamos de todo esto que... ¿Cómo está el tema, Carlos Papo? Porque uno tampoco tiene mucha... Porque las noticias que uno ve son mayormente locales. Carlos Papo, acá hace rato que no tenemos... Sigo a ustedes, a todos, al intendente Gesteira, que les mando un abrazo enorme. Tenés que volver a entrar, ¿no? Hay que mandar un abrazo. Hay que volver. Está acabando un permiso. ¿Me darán un permiso? ¿Cómo sería interprovincial para poder salir de acá y llegar allá? ¿O no se puede ingresar? ¿Cómo está la situación? No, acá hace... En Carlos Paz hace 15 días que no tenemos casos nuevos. No, tuvimos uno hace poco. ¿Tuvimos uno hace poco? No, pero hay cinco casos en total. Cinco casos en total. Sí, sí, estamos bastante tranquilos, por decirlo de una manera, ¿no? Bueno, sigan así, chicos. Igual acá en Rosario, que yo vivo acá, estos últimos días hubo ningún contagio, no se presentó nada. Como que está todo muy tranquilo, muy cuidado. De todas formas, acá no podemos salir en ese paseo recreativo o algo de eso. No, nada, todavía. Oiga, 500 metros, una cosa así. Bueno, acá no se dio nunca. No, acá tampoco. Estamos encerrados. Así que comiendo lo que encontramos, ya nos queda un potus por liquidar. Sí, no hemos... Claro, ensaladita de potus. Pero bueno, nada, piloteándola, creciendo en el amor, pensando mucho sexo, a lo mejor. Capaz que es una buena forma de pasar el tiempo. Sí, no sé, no me pasó. Pero bueno... No, a mí tampoco. El sexo en este momento de cuarentena es como la Coca-Cola. Vio que al principio es normal, con el tiempo se hace light y por último cero. Porque ahora como que ya ni eso, ¿viste? Porque no... Ya todo lo que es la actividad que uno obtiene la va perdiendo, la va agotando los recursos. Y bueno, finalmente voy a terminar haciendo la tarea nuevamente. Sujeto y predicado. Cosa que uno no entiende para qué sirve, porque tengo 40 años y nunca lo pude meter en ninguna conversación. Pero Lucía suspiraba de placer. ¿Dónde está el sujeto? Arriba de Lucía. Pero ¿qué tendría que ver con esto? Con una charla, ¿no? Por ahí cosas que uno no entiende. Pero bueno, nada. Hay que repasar. Mi suegra, que se llama Lucía Fernández, que le mando un beso. Que yo cariñosamente le digo Lucifer. Sí, para abroviar un poco el nombre, porque me parece medio largo. Muy cariñosamente. Bueno, tal vez. Algunas ventajas tiene la cuarentena, esto de no poder ver a la suegra. Está bueno. Está bueno, claro. Bueno, te agradecemos mucho por este contacto. Chicos, es un gusto siempre escucharlos, verlos. Saben que los quiero mucho. A todo Carlos Paz, que siempre me ha tratado muy bien. Así que, la verdad, lo que más ganas tengo de hacer es volver allá, porque me tratan muy bien. Ahí me siento muy querido. Así que, ojalá todo esto pase pronto, para el bien de todos y para ganar un mango nuevamente. Sí, claro. Muchas gracias, Saúl. Gracias, Saúl. Mándame un abrazo. Están secos que el otro día que te escupí y empecé a silbar. Imagínense. Y eso. Claro. Gracias, Saúl. Así que le mando un beso. Chau, chicos. Un beso, un abrazo. Gracias, Saúl. Bueno, Saúl Schaumann, ¿no? Que siempre hace temporada en Villa Carlos Paz con todos juntos. Una catarata te manda, viste, una atrás de la otra, así, terrible. Qué genio. Así es. Bueno, vamos en un corte. Ah, tenemos el videíto que hizo Saúl con Miguel Martín y con Facundo Toro. Está bueno que se vayan uniendo los artistas, ¿no? Sí, está bueno. Para ofrecerle un poco de distender a la gente en la cama. Dale, ¿quieres que lo veamos? Lo vemos. ¿Cómo andan, mi amigo gordillo, eh? Hola, gordillo. Hola, Saúl. ¿Qué haces, papá? Bien. ¿Y vos cómo estás? Más o menos. Ayer estaba con dolor de cabeza y me voy al supermercado a comprar unas cositas que necesitaba y cuando vuelvo la encuentro a mi mujer con otro. ¿Con otro tipo? No, con otro dolor de cabeza. Te ha agarrado, ¿no? Te ha agarrado. ¡Ja, ja! Es muy bueno. Ese es para que lo haga otro y lo haga caer también. Ahora se lo voy a hacer a otro. Olvidate, está buenísimo. Chau, amigo. Nos vemos. Dale, amigo. Un abrazo. Es muy bueno. Se lo voy a hacer a Pacu. Hola, Pacu. Hola, Saúl. ¿Cómo estás? Sí, más o menos, amigo. Ayer estuve todo el día con un dolor de cabeza increíble. Me fui hasta el super a comprar unas cositas que me hacían falta y... Cuando volvió a mi casa, me encontré mi mujer con otro. Era mal que me llamaste a mano porque eso te quería contar. ¡Gracias!